La violencia y la inestabilidad económica por la que atraviesan los países del Triángulo Norte de Centroamérica podrían acelerarse debido a las deportaciones que el gobierno de Estados Unidos quiere llevar a cabo, especialmente si los países receptores no cuentan con políticas de reintegración y reinserción en la sociedad para esos migrantes que llegan a su país de origen desamparados, sin recursos económicos y muchas veces sin opciones laborales. Es incierto el panorama, esa es la perspectiva nuestra, un panorama incierto donde un día se anunció una cosa, hoy se anunció una nueva cosa, ahí se anunció el recorte de las visas H1B, esas visas usualmente no son a las que acceden los guatemaltecos o la gente del Triángulo Norte. Aunque en los tres primeros meses de este año hubo una reducción en el número de personas retornadas de México y Estados Unidos al Triángulo Norte de Centroamérica, Peraza apela a la cautela y la prudencia, pues estas cifras no son suficientes para evaluar un flujo migratorio en constante cambio y evolución. Nosotros siempre decimos que hay que ser un tanto cautos para no hacer conclusiones muy precipitadas de decir, bueno, con este cambio de política ya estamos viendo cambios en los flujos migratorios. Recuerda que los flujos migratorios, primero, si los medimos con base en el número de retornados desde México, es un factor un poco más corto en el tiempo y si vemos los retornados desde Estados Unidos, pues es una dinámica muy completa, muy diferente porque hay gente que ha pasado ya un proceso que a veces lleva seis meses, ocho meses de deportación. Lo que sí descarta Peraza por el momento es que esas posibles deportaciones masivas desde Estados Unidos puedan desembocar en un aumento de la fuerza criminal de las pandillas, uno de los principales males de la región, junto al narcotráfico. Y que eso se traduzca en problemas también a nivel social. No necesariamente vincularlo todo con maras, porque ahí hay otros procesos, pero sí puede ser factor catalizador de una mayor inestabilidad social. Otro aspecto importante es el papel de los coyotes, personas que son capaces de acomodarse con diferentes estrategias para continuar la tendencia de fomentar una migración irregular a cualquier parte del continente americano.